Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá en qué pasará? Entren que el jefe los está esperando. Venga, primo. No se vaya a poner a decirle nada al medio muerto. O nos matan aquí mismo. Si le hizo algo a mi hermana, lo mato. ¿Usted no dijo que no era capaz de matar a nadie entonces? No, pero se meten con mis hermanos y mato al que sea y como del muerto. Sigan. Sigan, muchachos. Bienvenidos. Sigan, sigan, sigan. Sigan. Tomen asiento. Eso me gusta. Que vengan rápido. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi dinero? Yo le voy a pagar medio muerto, pero devolvame a mi hermana. Ella no tiene velas en este entierro. No, señor. Ella no se va hasta que usted no me haya pagado lo que me debe. Medio muerto. Ella no tiene la culpa de lo que yo haga. Déjela ir. No, 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 señor. O me paga o ella se muere. Y de paso usted también. Claro está que yo le tengo un trabajito con el que me puedo cobrar por derecha lo que me debe. Y a usted le quedan unos buenos dólares para que viva unos meses a sus anchas. Lo que tengo que hacer es matarlo. Descártelo. Yo no me voy a convertir en un asesino solo porque usted lo quiera. Vittorino no tiene alternativa. O quiere que su hermana se muera. ¡Topo! ¡Topo! Topito, si en cinco minutos... No, no, no. Si en tres minutos no he salido de esta habitación y no lo he llamado, tenga la bondad y mata a la hermana del caballero. Pero la mato, ¿oyó? No le hace algo y lo mato. Nos morimos todos, Vittorino. A eso vinimos. Ya escuchó tres minutos y contando. Vaya a ver. A mí me da mucha pena, pero con ustedes toca así. Diga, ¿qué tengo que hacer? Ah, eso está mejor. Merson. Déjenos solo su momento. Vaya. Cierre eso. ¿Qué es? Tiene que matar a un cliente que le quedó mal a mi patrón. Pero medio muerto ya le dije que no va a matar a nadie. Dejémonos de tontadas, Vittorino. En dos minutos van a matar a su hermana. ¿Qué digo dos minutos? Minuto y medio. Es que entiéndame, medio muerto. Yo nunca he matado. No tengo la experiencia. ¡Me van a matar! Yo tengo un truco para que nunca falle. ¿Cuál? Usted tiene que matar a alguien que usted quiera. ¿Estás loco? No, 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 no. Yo no estoy loco. Yo soy psicólogo y funciona. Vittorino, si usted mata a alguien que usted quiera, después del resto le vamos a parecer cucarachas. No, yo jamás mataría a alguien que yo quisiera. Le quedan 30 segundos. Y le juro que el próximo disparo que escuche en su vida será el que le atraviese la cabeza a su hermana. ¿A quién tengo que matar? Primero... Tiene que matar... a Emerson. Eso es para que me demuestre a Rojo. ¿Qué? Diez segundos. Pero medio muerto. Emerson es mi primo. Yo, yo, no. Cinco segundos. O su primo o su hermana. Ustedes voy. No, por favor, medio muerto, por favor. No, medio muerto, por favor. Dos. Es que medio muerto. Uno. Esperen, esperen. Yo lo hago. Yo lo hago. Pero no me maté a mi hermano. Por favor, medio muerto. Sí. No, medio muerto. No. Un pombo. Pero el rico supo elegir su camino. Así que mañana, mientras Victorino Gallardo pone a prueba su destreza. ¡A matar, Victorino! A Victorino Mora le toca probar su valor. Yo soy su dueño, ¿me entendió? Yo no soy de nadie, ¿oyó? ¿Vendrá la sangre fría para matar? Los Victorinos. Mañana, 19 Centro, por Telemundo.